Se está armando una mega polémica en las redes. ¿Están acusando a Jerry Moa de utilizar al Crymoa? El video que subió a Instagram enfureció a muchos. El polémico youtuber Dallas Review acaba de crear su propia criptomoneda. Está diciéndole a sus seguidores que inviertan. Muchos han ganado miles de dólares, pero otros aseguran que es una estafa. La creadora de contenidos, Doris Jocelyn, está a punto de romper un récord histórico. Un video mega viral que llena a muchos de lágrimas. Auronplay revela su proyecto secreto, Auron House. A continuación les voy a dar un tour por su página web. Y por último, por fin anuncian a los cantantes de la velada del año. Y ya hay opiniones encontradas. Buenas gente, ¿cómo están? Feliz martes o quizás miércoles. Literal estoy muy nervioso porque, bueno, son las últimas noticias antes de mi viaje. El jueves a las 9 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto y voy a volar todo el día. Llego a las 10 de la noche a mi ciudad, a Santa Cruz. Y me están diciendo que en Bolivia, en Argentina, en Perú está haciendo muchísimo frío. Acá en México nos estamos cocinando. Entonces, ni siquiera he hecho mi maleta. Pero quería traerles las noticias. Así que, bueno, sin más preámbulos, empecemos. Salud, tráiganse algo de comer o de tomar. Siempre me olvido de decirles. Eso es un poquito de que ellos pueden controlar el precio. Un poquito está ilegal. El polémico youtuber Dallas Review acaba de crear su propia criptomoneda e invitó a sus seguidores a invertir en ella. Si bien muchas personas están ganando miles de dólares, otros aseguran que es una estafa. A continuación les explico qué sucede y por qué se volvió tendencia. Ya hay muchas cuentas de Twitter denunciando con pruebas este robo que está haciendo Dallas Review. Chicos, en la red social Twitter el nombre de Dallas es tendencia por varios motivos. Siendo el principal de ellos el tema de la PambiCoin. Él ha estado compartiendo muchos memes acerca de su criptomoneda y personas de su comunidad también están hablando de lo mismo. No voy a entrar en detalles muy técnicos de la noticia, pero les explico. Dallas está creando este nuevo proyecto. De hecho, tiene su canal de YouTube que se llama Crypto Dallas, que ya está por llegar a los 200 mil suscriptores. Y ha creado esta moneda digital en base a memes, conocida como la PambiCoin. Hace unos días no valía nada en el mercado y como personas han empezado a comprarla y a invertir en ella, comenzó a subir su valor. Dallas inclusive ha hecho descuentos para sus seguidores. Por ejemplo, este tuit. Ahora es el momento de comprar. Hay descuento. Atentos que no habrán más. En unas horas se viene un anuncio demasiado fuerte. Ustedes saben que todo el tema de estas monedas digitales, criptomonedas, blockchains, inversiones a través de internet, siempre generan duda en los usuarios. ¿Es algo rentable? ¿Se puede ganar dinero? ¿Es una estafa? ¿Lo voy a terminar perdiendo con el tiempo? Comenzaron a surgir preguntas en las redes. El creador de contenidos marciano Finanzas, reconocido por hablar de estos temas, investigó acerca de la moneda de Dallas. A lo largo de su video reacciona a ciertas situaciones que han sucedido. Por ejemplo, ¿ya hay personas que han perdido dinero porque cayó en su momento el valor de la moneda? Reacciona también al hecho de que Dallas conversa con sus seguidores y habla de cómo ellos pueden controlar el valor de la moneda debido a que si se emocionan y compran más, sube el valor. Si venden, caen. Y ellos tienen un grupo exclusivo de Discord para poder hacer estas movidas. Si estás en mi Discord y eres una ballena de ti, depende ahora de que esto crezca. No hagas velas rojas. Él le está mandando un mensaje. Oye lo que él está haciendo. Él está mandando un mensaje a las ballenas. Ey, vamos a holdear de verdad. Podemos llegar lejos. A lo largo de todo el video tiene muchísimas opiniones, pero finaliza diciendo que le parece una buena idea, que va a invertir. No va a dar muchos detalles. Yo me gustó. Vi los tres videos. Vi los tres videos que él ha subido. Lo veo honesto. Y hice una transacción fuerte por ahí. Así que yo voy a entrarle con fuerza. Pero así como tenemos esta actitud positiva de una persona que entiende un poco del mundo de las criptomonedas y quiere invertir en este proyecto de Dallas, también hay personas que aseguran que esto es una estafa, que es algo que se va a caer en cuestión de tiempo. Cuando pase el hype o la emoción, las personas van a comenzar a vender. Y que ya ha habido casos con anterioridad de personas que invierten mucho dinero, pero con el pasar del tiempo lo pierden, porque el dueño o creador de la moneda es el encargado de tener la gran cantidad y, bueno, de venderlas a final de cuenta. Una estafa que está pasando actualmente en el mundo de las criptomonedas. Estafa que está siendo llevada a cabo por uno de los más grandes estafadores que hay en las redes sociales, que es el delincuente este llamado Dallas Review. A lo largo de tweets, de videos en el canal secundario, de ciertos mensajes, Dallas ha dado a entender que todavía no ha hecho un anuncio muy grande. Va a hablar de esta criptomoneda en su canal principal de YouTube, lo que va a hacer que el valor suba muchísimo y las personas que hayan invertido ganen dinero. Pero otros dicen que esto es especular con el mercado, que puede hacer que con el tiempo también se caigan o pierdan su valor, o que Dallas pudiera terminar vendiendo. Aún no he hecho el video en el canal principal contando toda la... Ven, va a ser un video. Esto solo fue mi comunidad de discos. Historia, todo el blog detallado. Me va a tomar unos cuantos días porque tengo un montonazo de contenido. Hay muchas opiniones encontradas. Es un tema, como les digo, no quería hacerlo demasiado técnico, pero vienen algunas palabras, algunas frases, algunas estrategias de venta, de marketing, que tiene confundido a los usuarios y no saben qué hacer. Ya tengo $78.45 de $40 que yo le metí. Ya tenemos eso de ganancia. Casi el doble. $38.45 de ganancia. Lo cierto es que muchos seguidores de Dallas están confiando en este proyecto y están metiendo mucho dinero. ¿Ustedes qué creen que suceda? El Crymoa vuelve a ser tendencia. Este shippeo entre Jerry Moa y Cry y todo debido a una historia que subió a Jerry causó todo un revuelo. Algunos sienten la nostalgia que ella está viviendo y otros aseguran que solamente está utilizando nuevamente el shippeo para generar vistas. Les explico qué pasó. Chicos, como pueden observar, Jerry Moa subió estas historias a Instagram donde ella está abriendo un álbum de fotos recordando viejos momentos con al parecer exparejas. También podemos ver ahí su mascota. Y cuando está pasando esta página llega a un momento en específico donde está el famoso Crymoa. Este shippeo que ha causado muchísimo impacto entre sus seguidores. Aquí le voy a hacer pausa un momento y podemos ver estas cuatro fotografías del momento de San Valentín. Fotos que tiene ella con Cry. Fotografía sola. Una foto también solamente de Cry. En la siguiente página también vemos una foto de su papá de hecho con Cry. Y bueno, todo este proyecto que crearon juntos. Básicamente lo que hace Jerry en estas historias es pasar un álbum de recuerdos con, bueno, cosas del pasado aunque también vemos que tiene cosas con su pareja o expareja. Ahora les voy a tocar ese punto que hay muchas personas molestas por eso. La cosa es que los fanáticos sacaron un screenshot a este momento y comenzaron a causar un revuelo en Twitter. Este usuario dice Espérense, espérense que no estoy entendiendo nada. Podemos ver que tiene casi más de 100 mil reproducciones justo a esta parte. Y una persona le respondió bastante fuerte Mi opinión, qué hipocresía. Mostrar esas fotos cuando no lo sigue y borró las fotos de Instagram y después de cómo se expresó de él y vaya a saber uno cómo lo hace fuera de cámara. Si Cry quitó todo en relación a ella fue por algo y leí que esto pasaría pero pensé que no. Habían usuarios que hasta estaban molestos y hablaban de que Jerry está utilizando la situación. Esta persona decía Le faltó poner paréntesis Se viene mi rol esta semana Necesito views porque estoy en el flop. Hasta aquí me llegó el mensaje Qué raro que ustedes no y eso que vivo en otro continente. Hay personas que simplemente estaban felices Yo sí pegué el grito de emoción y no me importa lo que ustedes piensen Bye. Pero hay otros usuarios que están defendiendo a Jerry Moe y consideran que algunos están sacando todo de contexto con una simple historia. Así se ven haciendo un drama por una historia que subió Jerry porque fue sólo eso una simple historia en Instagram sólo ustedes que presumen estar enfocados en los trabajos de Cry andan armando un berrinche porque eso es Nadie dijo que volverían a relacionarse A raíz de todo este debate tanto de seguidoras de Jerry como seguidoras de Cry comenzó a volverse tendencia brevemente el nombre de Jerry del Cry Moe de qué es lo que estaba sucediendo y algunas personas también hicieron notar esto un tuit que se hizo viral de hecho fue publicado hace tan solo horas y se los quería mostrar se les estuvo dice y dice que la doña bueno ya saben no lo había dejado de este lado ya se le conoce todos sus shows y sus mentiras pobres de quienes nuevamente le creyeron acá podemos ver un video de Jerry con JF también esta foto podemos apreciar un poquito los looks las personas no estaban entendiendo y la usuaria aclara en este otro posteo que la fulana nunca dejó al tipejo sólo fue una mentira más en esta historia que subió hoy se aprecia la gorra que trae el tal fulano en ese reel que se grabó ayer en su camioneta y el tipo que la hace de ella lleva sus lentes yo sólo sé que los fanáticos están analizando cada punto y cada detalle ustedes qué opinan de toda esta situación que creo que ya se salió de control una creadora de contenidos mexicana está a punto de romper un récord histórico quién es Doris Jocelyn y por qué su video se está volviendo noticia internacional yo sé que todos vimos y estamos admirando el trabajo de Doris chicos ya diversos medios de comunicación estaban haciendo cobertura el universal quién es Doris Jocelyn maquillista que la está rompiendo en TikTok veníamos a TV Azteca descubre el video viral México haz lo tuyo de la tiktoker mexicana Doris Jocelyn y así sucesivamente la prensa estaba hablando de esta creadora de contenidos acá les dejo su perfil con más de 22 millones de seguidores si ustedes bajan un poquito se van a encontrar con este video que subió a la plataforma lo tiene anclado ya está pasando las 70 millones de reproducciones en menos de 24 horas acá les voy a dejar el video mientras se los relato un poco por tema de copyright no sé si puedo poner la canción quizás bajita la descripción decía México haz lo tuyo y que todo el mundo te vea y las etiquetas que ella utilizó para proponer esta nueva tendencia o este nuevo trend fue trend mexa y princesa azteca dura poco más de un minuto pero podemos ver toda la cultura mexicana resumida en transiciones maquillajes bailes fútbol historia típica comida luces sonido colores de verdad que es impresionante la selección nacional de fútbol mexicana comentó wow viva México tenemos a un montón de creadores de contenidos igual comentando acerca de este video y de lo increíble que está haciendo muchos lo están compartiendo en sus redes sociales y están invitando a que otras personas lo hagan para así mostrar la cultura que tiene este país de los comentarios más lindos me sentí orgullosa de México y ni soy mexicana yo lloré wow fue realmente como sentir a México porque solamente solo le puedo dar un like verdaderamente la princesa azteca que precioso me dio sentimiento estoy llorando finalmente algo que nos represente como país lo mejor que he visto este 2024 ver este tipo de videos mostrárselo a la gente que no conoce las tradiciones que no conoce mucho sobre tu país más que las cosas malas que todo el mundo sabe para mí es un súper orgullo y ver como en tan pocas horas ha logrado tantos likes tantas visualizaciones y si ustedes van al buscador de TikTok y colocan Doris Jocelyn se van a topar con muchísimas personas reaccionando llorando estando sorprendidas felices aplaudiendo esta tendencia comparándola un poco con el tren de Ahsoka personas que de verdad les ha causado muchísimo sentimiento quería traerles esta noticia ya que se está volviendo internacional muchísimas felicidades a Doris de verdad que impresionante video salvas y sabrosas he creado dos tipos de colecciones para intentar que el máximo de personas posibles puedan permitirse este recuerdo Auronplay revela el secreto de su proyecto Auron House una línea de merchandising exclusiva y a continuación les doy un tour por la página web para que vean cuánto cuesta cada una de las prendas esta es espectacular esta es guapísima esta es guapísima chicos la cuenta de Instagram de Auron House ya está por llegar a los 100.000 seguidores y es que el día de hoy hace tan solo literal Horas Auronplay subió este video confirmando de que se trataba el proyecto muchos pensaban que quizás era un podcast un programa independiente un anuncio de que iba a comenzar a hacer videos dentro de YouTube pero la verdad es que era una línea de merchandising o de ropa pero con un plot twist tiene un tiempo limitado literal en la página web hay un contador que dice que solamente va a durar 40 días la fecha oficial de despedida va a ser el primero de julio del 2024 ahora si ustedes le dan a las tres líneas pueden ver que bueno se pueden registrar y abajo dice divisas y ustedes pueden cambiar si quieren de pesos mexicanos a dólares estamos hablando que cuesta alrededor de los 28 dólares que su equivalente son casi 450 pesos mexicanos inicialmente vemos las tres secciones calvas y sabrosas limitadas y el fandom pueden encontrar desde tazas bidones calcetines sudaderas playeras todos los productos tienen elementos relacionados a proyectos de Auronplay ¿qué es este contador? bueno es algo que le hemos pedido a The Grefg 40 días 4 horas y 54 minutos es el tiempo que va a estar esta web operativa cuando acabe esta cuenta atrás la web se cierra muchos creen que si él puso un contador fue para anunciar algo el primero de julio ¿ustedes creen que esta fecha sea casualidad? la página web se puede transformar y quizás mostrar nuevos productos o lo que muchos se están creyendo y teorías así medio conspirativas un proyecto secreto o un anuncio oficial Auron House es algo que no había hecho nunca es un merchant que he querido hacer pues para mi comunidad felicidades Auronplay por la Auron House que se ve excelente yo sí creo que me voy a comprar algo voy a ver cómo está el tema del shipping hoy se va a anunciar todo pero es verdad que puede que haya un caso que en vez de anunciarse hoy se anuncie otro día por fin se confirman los artistas para la velada del año 4 hay opiniones encontradas y muchos creen que se viene una sorpresa ahora les explico lo que está pasando la gente está muy ansiosa no nos deja prácticamente ni saludar así que vamos a conocer a la primera artista de esta velada del año 4 por ejemplo marca nueva Bizarrap Session en la velada del año 4 el argentino actuará en el evento de Ibai Llanos de igual manera el informador milenio y es que por fin tenemos a los artistas invitados acá les voy a dejar el póster y bueno ya tenemos a los artistas David Bisbal Paulo Londra John Mico Bizarrap Julieta Venegas y los estelares de la noche Anuel y Nicky Jam había muchas personas porque estaban hablando del regreso de Paulo Londra a los escenarios otros mencionaban que Ibai dijo que iba a haber una sorpresa en la velada se estaban barajando muchos nombres aunque están diciendo que quizás vamos a ver una Bizarrap Session en vivo y en directo hace tan solo horas acabó la conferencia de prensa todo fue a través del internet les hicieron preguntas a los artistas me topé con este TikTok super viral que bueno elogiaba las preguntas filosóficas que les hicieron a los artistas ahí en la red social Twitter era obvio que la velada del año se iba a volver tendencia muchos estaban felices estaban emocionados estaban contentos otros esperaban quizás a Bad Bunny a Karol G o a otros artistas que actualmente se encuentran haciendo giras ustedes que opinan del anuncio de la velada del año les gustó vaya día de noticias chicos voy tomando unos 10 de estos se los juro quiero saber ustedes que opinan de todo siento que se va a armar una polémica con todo lo de Jerry ahí vi que hay personas que no están muy felices por la velada del año hay personas que bueno están atacando a Dallas otros no ahí los voy a leer quería contarles también que últimamente he estado haciendo en vivos en TikTok por si quieren seguirme por allá para que estemos más en contacto ahora que me voy de viaje quizás va a ser difícil hacer noticias pero prometo estar más activo en mis otras redes conmigo hasta el siguiente video ojalá sea mañana se me cuiden y se me lavan las manos nos vemos chau